Tras años de un inaudito esfuerzo, Lorena Ron muestra orgullosa el crochet de más de 8 mil metros cuadrados que hoy cubre el poblado mexicano de Etzatlan, elaborado por el colectivo Cielo Tejido, un grupo de mujeres y hombres que con este trabajo ha logrado un récord Guinness y participar en la Expo Dubai. Nunca pensamos que algo tan pequeño que se inició forrando árboles y después empezando a hacer este cielo tejido tan bonito, llegar a estos extremos donde estamos en Dubai presentes y tener un récord Guinness. Una decena de mujeres conversan y ríen juntas, mientras el hilo de plástico que llega hasta sus manos se convierte en coloridos tapetes del tamaño de un abdomen y que juntos forman un gran pabellón de crochet que será colgado en alguna parte de México. El colectivo Cielo Tejido, formado por unas 150 personas, ha logrado que su trabajo no solo cubra las calles de su natal Etzatlan en el occidental estado de Jalisco, sino que también obtuviera un récord Guinness al ser considerado el pabellón de tejido más grande del mundo con casi 3.000 metros cuadrados. Este tejido convirtió el centro del pueblo en un paisaje con un cielo pintado con decenas de colores y ofreció a las mujeres del pueblo un espacio donde crear a la vez de generar un sentido de pertenencia y unión. Es algo que nunca nos imaginamos, que estas manos convirtieran cosas maravillosas y que empoderaran a la mujer de nuestro pueblo. Ron explica que en los últimos meses aumentaron el largo del tejido original, que pasó de casi 3.000 metros cuadrados a poco más de 8.000, lo que significa unos 24.000 tapetes a lo largo de 11 calles y que supera por mucho su propio récord Guinness. La intención es que el tejido tenga al menos 12.000 metros cuadrados para acabar la entrada del pueblo con diseños diferentes, pero igual de coloridos para seguir atrayendo turistas.